El Chino Navarro, recuerden ustedes, trabaja en Jefatura de Gabinete, muy próximo a Cafiero. Hola Chino, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Expropiese o no? ¿Se expropia? Sí, se va a mandar el proyecto al Congreso. ¿Cuándo se manda? Supongo que la semana que viene. Yo te escucho, ¿sabes que yo te veo siempre? Y antes de venir estaba viendo... Ahí me mimás para pegarme, dale. No, 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 te voy a pegar. Pongo el... Azóteme, Chino. Yo creo que no está mal que se cuestione las medidas, está bien que se disienta, que se critique. Recién el especialista aportó propuestas para mejorar, para articular. Pero decir que somos la dictadura, que es ilegal, no se sacan... ¿Por qué dicen... no digo vos. A mí me molesta decir esto porque no están presentes ni el señor Kachanovsky. Es un disparate. Es una norma absolutamente legal, que está en la Constitución y se aplica una ley. Entonces, cuando nos conviene nos aferramos a la dictadura, cuando no nos conviene nos aferramos a Chávez. La objeción es que esto tiene un cauce judicial, hay un juez, hay un concurso de acreedores, hay otras ofertas, y sobre eso hay una idea ahora del Ejecutivo, que va a pasar al Legislativo, de imponerse sobre ese cauce que ya estaba establecido para una potencial expropiación. Esa es la objeción. Pero eso no es ilegal. No es ilegal. Lo que vos expresás no es ilegal. Bueno... A ver, si el Estado Nacional... Yo digo... Si el Presidente cree que es una medida que hay que tomar y preservar esa empresa, porque además estamos rescatando a la empresa. Estamos salvándola de una crisis que posiblemente la lleve a la quiebra, o que la desguacen, o que la compren capitales extranjeros. Ya bastante extranjerizada está la economía argentina para que esto, si lo podemos evitar, es bueno que lo evitemos. Salva a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores que no han cobrado. Entonces, dice que va a mandar una ley de expropiación, que es constitucional, te repito, absolutamente constitucional. Ahora, ¿qué hace el Estado para preservar ese bien? Lo interviene, y es razonable. Porque si no, más allá del juez, los actuales directivos de Vicentín siguen operando, y la empresa puede terminar peor. Porque no es que hay que felicitarlo porque han sido empresarios exitosos en el último tiempo. Uno puede reconocer los 90 años, todo lo bueno que hicieron en Avellaneda, en Reconquista, que es una empresa importante. Nos duele que haya terminado así, pero no es que terminó así, por este, perdón. Sabés que hay indicios concretos de ilegalidad. No se puede explicar el último mes de noviembre los préstamos que le dio el Banco de Nación con el aval de Poder Ejecutivo, violentando todas las normas internas del Banco de Nación y de los centros reguladores de la relación bancos-clientes. Entonces me parece que... Bueno, eso tiene ahí un cauce judicial. Hay una objeción grande. La gente de Santa Fe dice, nos enteramos por televisión, donde había básicamente porteños y una senadora de Mendoza, lo que iban a hacer en una de nuestras empresas emblemáticas. Ni siquiera estaba Perotti sentado allí. Y después hubo manifestaciones de los propios trabajadores y de la misma gente de Avellaneda y Reconquista, diciendo, no queremos que vengan a expropiar. ¿Les genera algo tener esas manifestaciones en contra? No te digo de las cacerolas en capital. No, no, no. De allá, de ellos mismos. Primero, las cacerolas en capital, en cualquier ciudad del país, y esta expresión sobre esta cuestión concreta de Vicentín, aunque las cacerolas la última semana también estaban vinculadas a Vicentín, por supuesto que nos genera, por supuesto que escuchamos, por supuesto que analizamos. ¿Y qué analizaron de eso? De que la gente no quiere... Indudablemente hay una resistencia. Indudablemente hay personas que no confían en nuestra iniciativa. La 125 debe estar ahí a flor de piel. Yo lo entiendo. Yo te comenté que en enero y febrero fui a muchas asambleas de pequeños y pequeños productores del sur de Santa Fe, del norte de Buenos Aires, y encontré esa desconfianza. Después, cuando hablás, cuando dialogás, cuando te conoces, cuando aceptás poder escucharte mutuamente, la situación va variando. Pero yo se lo entiendo. Pero también hay un dato que es inobjetable. Inobjetable. Vos explicás que se presentó, que Santa Fe, que no estaba el gobernador. La empresa debe 100 mil millones de pesos. La empresa no le paga a los pequeños y medianos productores que le vendieron el grano. Está al borde de la quiebra. Entonces, el Estado interviene para rescatarla. El Estado ya le pagó un ATP en abril. Es la mejor voluntad, como hizo con muchas otras empresas. Acá, vos y yo sabemos, chino, que hay una palabra que viene electrificada, que es expropiación. Genera en una parte de la población, de la sociedad, desconfianza. ¿Por qué? Porque cada vez que se usó la palabra soberanía monetaria para Chicone, Chicone venía muy rara y vos no vamos a meternos con eso. ¿Sabés de qué modo se compró YPF? ¿Quiénes entraron al 25% sin poner dinero? Digo, no, pero estamos mezclando cosas. Pero sí, porque vos me estás hablando de los que entraron a YPF. Perdón, ¿no sabés qué sería Argentina hoy si YPF fuera de Repsol? Ponéte a pensar, ya que pensá. ¿Pero quién privatizó con Repsol? Pero no tiene nada que ver. Yo te pregunto, ¿qué sería Argentina hoy con una empresa petrolera tan importante en manos de capitales extranjeros? Gracias a Dios que es Argentina. El planteo, espera. ¿Vos estás en contra de que se haya recuperado? No, no. ¿Sos antipatria? No, espera, chino. Yo lo que digo es los juicios. Es verdad, yo no digo ni que sos antipatria. No, ya sé. Bueno, entonces eres unos chicanitos. Seamos serios. Chino, los juicios no se perdieron. Es muy bueno, perdón, es muy bueno. No, no se perdieron. Los juicios se están desarrollando. ¿Cuáles se perdieron? Repsol se perdió. No, se perdió. Está en juicio en Nueva York. Ya hubo que pagar 4 mil millones de dólares. Yo estoy muy satisfecho que hayamos recuperado YPF. Y ojalá YPF siga funcionando mejor más allá de la crisis del mercado petrolero. Vayamos ahora a Vicentín. La estamos rescatando. Y se va a discutir. No hay nada de ilegalidad. Yo lo que quiero es que después la diferencia... Yo estoy dispuesto a escuchar. No me parece malgalla crítica. Escucharía. No, no, pero aclaremos porque se dijo que era ilegal. Se habló de la ley de la dictadura. El Congreso lo va a resolver. Nosotros los senadores tenemos mayoría. Es posible que se vote la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y en diputados no tenemos ni quórum. Tenemos que hablar, consensuar, escucharnos. Entonces, si el tema es tan importante, si afecta a la comunidad de Santa Fe, si nos preocupa porque la parada de expropiación nos retrae, si el tema soberanía nos pone... Y yo entiendo que puede haber argumentos para que esto sea cierto, por lo menos en parte de la sociedad. ¿Por qué no bajamos los decibeles? ¿Por qué no hablamos más despacio? ¿Por qué no nos escuchamos? Está en fuego una... Digamos, mientras esté la palabra expropiación y vamos para adelante... Vicentín, en el 2019, exportó el 20%. Exportó más que Cargill, más que Dreyfus. Por eso está en tentadora para otros compradores. No, no es que está en tentadora. Está en concurso. A ver, vamos a premiar empresarios. Una empresa tan exitosa. ¿Por qué Cargill no quiebra? ¿Por qué Dreyfus no quiebra? ¿Y por qué Vicentín sí está al borde de la quiebra? Porque fue mal administrado. ¿Sabes por qué? Porque apostaron al dólar. Ellos se endeudaron en dólares. Prefirieron endeudarse al dólar. Le creyeron a Macri. Al 1, al 2, al 3%. No en pesos. Imaginate que hubo empresarios que se endeudaron al 80, al 100%. El dólar se disparó, se devaluó en el 2018. Todos sabemos lo que pasó. Lo sufre todo el pueblo argentino. Vicentín también. Lo que hemos podido hacer de un empresario es jugar su empresa como si fuese un... Ir a la ruleta y jugar una ficha al dólar. Ellos están pagando. Es una irresponsabilidad lo que han hecho. Entonces, se tienen que hacer cargo y dar la cara con la comunidad de Avellaneda, con Reconquista. Resulta que somos los responsables de nosotros, que nos queremos ayudar. Hoy sacó una solicitada bastante fuerte el directorio de Vicentín. ¿Qué responderías? No la ley. Dice que es ilegal. Bueno, si lo tenemos ahí. Bueno, te vuelvo a repetir, porque no es ilegal. A ver, mirá, te lo leo. Pero no importa que vos le me leas. Está quebrada. No, esto es lo que decís vos. Hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Esperá. Y dice, una decisión que avasalla, atenta contra los derechos de propiedad privada, le niega a una empresa argentina el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé, que es en el ámbito concursal. Lo que digo es, esta gente va a juicio. Pero está bien, y está bien que vayan a juicio, y está bien que consideren que es injusta. Eso es opinable. Ilegal no es ilegal. No es ilegal. Vos tenés un periodista muy bien informado, que también escuchás un rato, que te dijo que tiene información, que los directivos de Vicentín se reunieron tres veces antes, ya con el presidente y con gente del gobierno, pidiendo ayuda, pidiendo dinero, pidiendo auxilio del Estado. Bueno, podés darle ayuda o darle dinero del Estado, si no hay un instrumento legal, un instrumento, como decía bien el especialista recién, Matías Longoni, un plan de negocios. Pero no está presentado el plan de negocios. Tenemos, mira, el interventor... ¿Tienen un plan de negocios? Gabriel Delgado, es una de las personas que más sabe en el país del negocio agropecuario, es absolutamente honesto, es inobjetable, y sería bueno que lo inviten, y que hablen con él, y le va a explicar con total claridad cuál es el plan de negocio. Que además, lo pensamos hacer con las cooperativas que nuclean a los pequeños y medianos productores de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y del resto del país, porque entienden más que los funcionarios del Estado, quizá la excepción se haga bien delgado, que saben mucho. Ahora te van a preguntar mis compañeros, ¿no tenés miedo de una 125? No, porque Alberto Fernández tiene una vocación de diálogo, de acordar, de sensatez, que nos aleja absolutamente, y todo. Yo la 125 la viví apasionadamente. Yo no tenía la posición de Alberto, por ejemplo. Yo tenía una posición... Yo siempre soy dialoguista, pero estaba duro, si querés, dentro del diálogo. Después me di cuenta, me hicieron comprender mis compañeros de la facultad, muchos de ellos del interior de la provincia, Carlos Casares, de Chivilcoy, que estaba medio pifiando, y fui reaprendiendo. Pero Alberto lo tenía claro y se fue del gobierno por eso. Imagínate que ahora, si algo tiene claro Alberto, es que hay que dialogar, que hay que consensuar. Por eso se reunió con la gente de Vicentín. No va a tener problema en reunirse otra vez. Yo ayer tuve un muy buen diálogo con Escarpín, el intendente de Avellaneda, en un Zoom que nos hicieron intercambiar ideas. Hoy hablamos a la mañana. Nosotros queremos hablar, dialogar. Estamos todo lo más lejos de una posición absoluta, fanática, ideologista, y vos lo sabés. Por ahí es la forma así de Alberto. Lo que pasa es que la herramienta es la expropiación. Pero es una herramienta que está en la Constitución. ¿Querés modificar la Constitución? Vamos a Pablo de León. A ver, Navarro, para decir las cosas como son, ¿cuál es el rol verdadero de Cristina en el caso Vicentín? Mira, yo no lo conozco, el rol verdadero, salvo lo que he leído en los medios. Hablé bastante con Alberto, hablé, perdón. Pero usted es funcionario, usted es funcionario. Yo le pregunto al funcionario, no a lo que sabe. ¿Quién crees que te mienta? Yo soy funcionario, pero no sé todo. Y hay cuestiones que, con total, como corresponde, el presidente maneja y algunos ministros con la reserva del caso. No andan contando, informando, porque la reserva, la discreción, a veces es casi imprescindible para el éxito de una gestión. Te decía que he hablado con Alberto, he intercambiado chat, y yo estoy convencido que el que decide es Alberto. ¿Eso significa que la opinión de Cristina no vale? ¿Que la opinión de la Cámpora no vale? ¿Que la opinión de la CGT no vale? ¿Que la opinión de las organizaciones sociales no vale? No, todo lo contrario. Por suerte tenemos un presidente que escucha, que articula, que sintetiza. Y yo estoy convencido que esta medida que se toma es porque el presidente considera que es el único instrumento. Si alguien le presentara una medida, una acción, una política que pudiera resolverlo de otra forma, estoy seguro que lo aceptaría, pero no la ve, yo tampoco la veo. Y yo tengo menos elementos que el presidente, es cierto, porque tiene mucha más información en su mesa, la mía es más acotada, pero yo no veo otra salida. Sí confío en el instrumento mixto, público-privado, por eso insisto con los pequeños y medianos productores, y me parece que es una buena salida. Respecto a que Cristina incide, obviamente que incide, es la vicepresidenta, tiene experiencia de presidenta, es amiga de Alberto, se han peleado, se han reconciliado, deben discutir, deben hablar. Pero si yo pensara que Alberto no decide, no estoy sentado acá, estoy sentado acá como político, no como funcionario. Marcela. Sí, no, buenas noches, ¿cómo le va? Yo le pregunto con todo respeto, ¿cómo puede ser legal una intervención cuando hay un juez que tiene la tutela de esta empresa, un concurso de acreedores abiertos y un artículo 109 en nuestra Constitución Nacional, que permita, lo recuerdo, es, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, o restablecer las fenecidas. Lo digo para que todos los que por ahí no lo saben, lo tengan presente. ¿Cómo usted puede decir que es legal la intervención? No, el presidente no ha decidido ninguna causa judicial. Pero está abierto, el juez no se expidió, ¿cómo puede ser legal la intervención? Vos estás leyendo un artículo, que yo lo suscribo, pero el presidente no intervinió en la causa judicial. Ese juez de reconquista sigue actuando en el concurso. ¿Por qué se apuraron? Perdón, pero no digamos una cosa que no ocurrió, ni el Poder Ejecutivo, ni el presidente interviene ni interfiere en el Poder Judicial. ¿Para qué intervinieron la empresa entonces? Porque tienen que preservar los bienes de Vicentín, pero mientras los preserva, el juez sigue actuando. El juez estaba haciendo eso, preservar justamente es la tutela. Está muy bien, pero el presidente interpreta, y también la Constitución lo autoriza, considera que se trata de una propiedad ligada a la utilidad pública, y busca preservarla con ese interventor, que ha tomado contacto con el juez, que va a acompañar lo que el juez decida, pero bajo ningún aspecto nosotros interferimos en las decisiones del juez. No digamos una cosa que no es cierta. Bueno, muy bien, vamos a hacer un corte. Vamos, le hace un vaso de agua. Vamos a hacer un deschambuco. Un deschambuco.